¡Alright! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados, a una edición más de Revisión General del Mercado Forex. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy, de todos los lunes, en la cual revisamos los futuros de cada divisa para ver cómo se encuentra la situación, la semana, qué noticias tenemos, qué tipo de mercado hay, qué podemos encontrar para esta semana. Vamos allá, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Os animo a que hagáis lo mismo, si estas clases os gustan y os aportan contenido de valor y de calidad. Antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. A ver un segundito que saco el gráfico. ¿Cómo se encuentran mis queridísimos traders? Vamos allá, voy a saludar a mis queridos. Hendrix, hola, buenos días, Kiko, buenas tardes, David, buenos días, buenas tardes a todos, Néstor, Diego, Gary. Hola, hola, hola. Un fuerte saludo para todos los presentes y buena semana. Gracias, Gary, un abrazo, buena semana. Hola, Diego, gracias por compartir. Familia Trader, buenos días. Deseo que se encuentren bien, feliz y bonito inicio de semana. Un abrazo, gracias, Diego, igualmente. Hola, Lu, John, Pablo, buena semana. John, Juan Carlos, Deymar, buen inicio de semana. Gracias a la familia también. Hola, Luis. Gracias, chicos y chicas. Espero que hayáis tenido un excelente fin de semana. Estéis con las pilas recargadas, con las pilas puestas para esta semana tan interesante, seguro que tenemos por delante. Aunque en verano ya sabéis que tenéis que tener en cuenta que es posible que haya menos volumen o menos liquidez de lo habitual. Estad siempre atentos al VIX, al índice de la volatilidad. Vamos a verlo un momento antes de empezar la sesión. Un momentito. Un momentito. Bueno, pues la verdad es que es un precio un poquito... Un precio, vamos, está en una zona, el VIX está ahora mismo en los 15 puntos, ¿vale? El índice de volatilidad, ¿vale? Está coincidiendo, además coincide con el verano. Entonces, claro, tenemos añadido aquí, estamos en julio. Esto es la volatilidad, mide la volatilidad de unos, sobre todo de unos productos relacionados con el SP500, ¿vale? Pero, igualmente, representa muy bien la volatilidad general de todo el mercado. Estamos en 15, que es un nivel por debajo casi, bueno, 15,08. Es una zona que hace que no estamos aquí, pues, de hecho, justo en niveles de antes justo de todo esto del virus, el año pasado. Entonces, bueno, es una zona de una volatilidad muy baja, muy pequeña. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar y poner stop loss, take profit, donde salimos, donde entramos, y con una pérdida, con una victoria, o si quiero un objetivo de 100 puntos, a lo mejor lo que antes me lo hacía en un día, ahora necesito dos o tres, porque no va a cerrar en un día, pues, la volatilidad media está del euro dólar a 50 puntos. Entonces, bueno, pues, claro, eso es algo que es importante tenerlo en cuenta cuando estemos operando y trabajando, ¿vale? La volatilidad que hay. Por cierto, que también fue ayer 4 de julio, es el día, por antonomasia, de la celebración americana. Creo que no se pudo celebrar todo como hubieran querido, ni fuegos artificiales en Washington, por el tema de, creo que hay toque de queda todavía en Washington, me parece. Pero, bueno, podéis dar por hecho que este fin de semana, pues, se han bebido muchas cervezas, se han hecho muchas barbacoas en Estados Unidos, y, bueno, pues, hoy es lunes 5, como ayer era domingo, también hoy está festivo en Estados Unidos, ¿vale? El día de la independencia, Independence Day. Hoy, como la película, ¿vale? Entonces, hoy es festivo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? No esperéis que la bolsa americana, es un long weekend, que se dice, un fin de semana con puente largo, ¿no? Entonces, no esperéis que la bolsa americana hoy, aunque ya sabéis que son productos que opera mucha gente alrededor del planeta. Entonces, aunque estarán cerrados, la bolsa estará cerrada realmente hoy en Estados Unidos, pero hay un montón de activos, como los futuros, como los CFDs, como todo esto, que va a seguir, sigue cotizando realmente, se sigue moviendo. Con mucho menos volumen, obviamente, y esto luego se traduce en un gap, luego, cuando abre la bolsa, digamos, pues, abrirá. Si esto sigue cayendo, la bolsa sabemos que abrirá mañana abajo, ¿vale? Eso lo sabéis, ¿no? Lo tenéis en cuenta. Esto es un CFD que va a estar cotizando todo el rato, ¿vale? Y lo que es la bolsa va a abrir mañana. El volumen, esperar que sea hoy un volumen bajito. Aún así, la inercia de los índices americanos es alcista. La inercia, la tendencia, la burbuja, la, como queráis llamarla, la euforia, la condición, es alcista. Incluso con un día festivo, espérate tú que no haga un nuevo máximo esto. Espérate que no haga un nuevo máximo y el SP500, porque aunque la bolsa americana esté cerrada, ¿vale? Entonces, bueno, atentos. Hola Alan, hola Alex, hola Víctor, JJ, hola Tito. All right. Gracias JJ, excelente inicio de semana para vos, igualmente. Nasdaq y Dow Jones, ¿vale? Pues vamos un poquito a los... Bueno, vamos a ver la semana primero, ¿vale? Esto es importante. Os digo, esta sesión de hoy es de las... Todas son importantes, pero esto es muy importante. Porque te preparas la semana. Y ya sabéis que el éxito de... Parte de tener éxito en cualquier empresa, trabajo o hacer cualquier cosa complicada es prepararse bien. Ya lo sabéis. Lunes, reuniones de la OPEP. Esto es, ya sabéis, los exportadores y productores del petróleo, ¿vale? El petróleo está muy fuerte y la OPEP está ahora, pues tiene la pelota en su tejado, pero el partido lo lleva ganando. Es decir, ahora la OPEP tiene a países que están llorando prácticamente porque esto está muy caro, porque no hay petróleo y está afectando a la inflación, pero están haciendo muchísima caja después del año pasado, que fue un año un poco complicado para el sector del petróleo. ¿Qué más tenemos? Mañana, tipos de interés del australiano. Lo más probable es que se mantengan a 0.10, prácticamente planos. Ya sabéis que estamos en una época en la cual los tipos de interés se encuentran en mínimos. Prácticamente mínimos o a 0, muy cerca del 0, planos. Y es posible que sigamos así un tiempo. ¿Qué más tenemos mañana? Servicios del PMI, que esto es importante, el dólar. Algún par de encuestas de sentimiento económico de una universidad, digamos, un colegio importante, el CIU. Y poco más. No hay mucho más mañana. Miércoles, lo mismo. También hay otra encuesta de Canadá. Predicciones de Europa, que estas noticias no son tampoco muy importantes. Predicciones económicas. Los Jolt Shop Openings. ¿Vale? Esto es un dato del empleo de Estados Unidos, el miércoles. Y minutos de la FED, el miércoles, a las 8. Esto también puede ser importante porque nos puede dar un poquito de visión. Ya sabéis que la semana pasada tuvimos un buen dato del dólar, que fueron las nóminas no agrícolas, que salieron 850.000, que no está nada mal, aunque todavía va por detrás de toda la pérdida de trabajos que tuvo cuando el tema del virus. Pero fue un buen dato, ¿vale? Del desempleo. Entonces vamos a ver si la FED, que fue su, digamos, su condición de la FED, era... La condición de la FED era... Quiero ver la semana. Era así para cambiar algo del programa de compras, que es probable que lo vayan a ir reduciendo a partir del año que viene o a finales de este año, ya irán reduciendo, hablando de reducción. Pero hay que ver cuándo. En el momento en el que empiecen a hablar de reducción, chicos, la Reserva Federal, debemos de estar atentos porque la bolsa puede estar muy sensible y puede reaccionar con bastante sensibilidad. O sea, la bolsa puede caer rápido, puede haber un poquito efecto en cadena, efecto dominón, el cual, pues, perder ese soporte y más... Que no lo van a perder, pero al hablar de reducción, suena como que la Reserva Federal te va a dejar un poquito más... Va a dejar el mercado un poquito más libre y eso puede generar algunas ventas que, a su vez, originen más nuevas ventas. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Ad muy atentos de la FED porque la FED hay momentos en los que habla y ya sabemos. Damos por hecho. Incluso ya sabemos que va a haber una reducción, el tapering, pero estamos todos esperando ese momento y es un cambio importante porque es como un cambio de dirección. Vamos para arriba y de repente ahora ya vamos a empezar a cambiar la dirección. En ese momento, el mercado puede estar muy sensible a caídas, ¿vale? El mercado de la bolsa americana. ¿Qué más tenemos para esta semana? El jueves, inventarios del crudo, desempleo del dólar, que también es importante. Está cayendo... Mantiene una tendencia de cada semana... Esto es un dato semanal. Altas al paro, al subsidio, al desempleo. Y, bueno, pues está cayendo con continuidad. Y reuniones del G20 el día de jueves y el viernes. Reuniones del G20 que yo no sé si se van a reunir de manera presencial o con el tema del COVID van a hacerlo todo tipo online, como se han hecho en algunas ocasiones. ¿Vale? Por cierto, también desempleo de Canadá el viernes. La semana tiene algunas noticias, pero hoy tampoco son noticias ultra, ultra importantes. Hola Rafael, hola Carlos José, bienvenidos. Miráis justo a tiempo. Vamos ahora a los futuros. Solo con mirar las noticias y parar un poco puedes ver y pensar y decir Este día tengo más noticias, tengo más cosas, más ocurrencias, más historias que pueden invalidar o validar o acelerar mis trades o pueden traer volatilidad o pueden cambiar la dirección de un movimiento. A veces tenemos un trade, va todo muy bien, muy bonito, sale una noticia y te lo cambia. Entonces, atentos, ¿vale? Con las noticias son importantes, hay que vigilar. Vamos ahora a los futuros. Voy a analizar el futuro de cada divisa por separado. Les voy a dar una cualificación de fuerza del 1 al 3 y de debilidad del 1 al 3. Si les doy un 0, está neutral, más menos, estaría neutral. Tenemos 7 niveles de fuerza o debilidad, ¿vale? 3 más, 0, 3 menos. Y después, con eso podremos emparejar o tendremos una mejor idea de ver las tendencias. Voy a empezar, como siempre, con el dólar, la joya y la corona. Para la gente nueva que no sepáis lo que estoy mirando en MetaTrader, siempre arriba a la izquierda podéis ver el marco temporal y el instrumento que estoy mirando. En TradingView lo podéis ver en el fondo del gráfico de una manera sutil, pero se ve. ¿De acuerdo? Ahí podéis ver que está puesto en grisecito el instrumento y el marco temporal que estoy viendo, ¿vale? Hola, John, buenos días. Vamos allá. Listo, pues está prácticamente hecho. Ya está hecho el dólar índex. Ya estaría hecho prácticamente, porque lo que estoy marcando aquí, lo que tiene la diferencia aquí, lo que marca la diferencia, es un movimiento de hace dos semanas. Ese movimiento de hace dos semanas es muy importante para mí y marca la diferencia. Además, tenemos un mínimo ascendente. Vamos a verla. Yo estoy positivo el dólar, de momento. Voy a poner un par de Fibos importantes aquí. Fibonacci, retroceso de Fibonacci. Vale. Pues esto estaría, ya estaría realmente, ¿eh? Esto ya estaría realmente. Vuelvo a bajar a cuatro horas porque no hay mucha volatilidad. Vale, voy a empezar con el 92,40. Es un nivel importantísimo, marcado hace unas semanas, que fue ese movimiento tan fuerte que tuvimos. Alcista, 92,40. Ese máximo. Si el precio se mantiene por encima, yo le voy a estaría más dos de fuerza, para mí. A ver, un momento. Es que hay tan poquita volatilidad, que se podría utilizar esta zona como un más uno y empezar a vender por debajo del 91,50. Pero realmente lo voy a hacer aquí abajo porque la volatilidad es muy pequeña. Quiero darle espacio. Semana lenta probablemente. No lo sé. Listo. Vale. Estos serían los niveles que voy a ir marcando. Ahora explico. El 91,50 para mí va a ser muy importante porque es el 3,82 todo este swing y aparte también es perfectamente ese mínimo, uno de los mínimos anteriores de la caída del 92,40. Justo, perfecto, encaja en esa zona. Es una zona interesante, vamos. 91,50. Mientras estemos por encima, para mí favorece compra. Y voy a marcar el máximo que marcó la semana pasada. ¿O esta es de hoy? ¿Es de hoy? Sí, es de hoy. ¿Siete? ¿Día dos? No. Esto es del viernes, esta marca. Un momento. Que quiero ver el close. Por cierto, acordaros de LibraDólar, lo que hizo al final, ¿eh? ¿Cómo sacó el 1,38? Fijaros. ¿Os acordáis de esto del viernes? Que vaya día, ¿eh? ¡Uh! Qué interesante. Esto es muy interesante, chicos. Fijaros. Momentum, retroceso. Esto es LibraDólar. ¿Te acuerdas? Lo comentábamos, lo comentamos. El viernes, justo la condición, os dije. El 1,38 es muy probable que lo saque. A última hora lo sacó a las 9 de la noche. Esto sucedió en el cierre del domingo. Cuando la gente estaba ya... Del viernes, perdón. Cuando la gente estaba ya... Esto son las 9, 10, 11 de la noche. En España, el domingo, ¿vale? El viernes pasado. El viernes pasado, ¿ok? ¿Cómo sacó el 1,38? ¿Cómo hizo el retesteo perfecto? Entonces sigue teniendo una inercia contra el dólar, pero... El close del euro del viernes... ... A ver, un momento. 91,50. Vale, es este nivel. ¿De acuerdo? El 18,84. Estaríamos hablando del 1,19. Todavía hay mucho espacio, ¿vale? Perdonad, que estoy mirando un par de cosas que necesito saber para saber los espacios. Porque si no, necesitaba asegurarme, ¿vale? Está perfecto. Para mí así, esta va a ser la zona que voy a dejar de niveles para resistencias en el dólar index. Si saca el máximo del viernes y lo rompe hacia arriba, yo le voy a dar un más 3 al dólar. Porque para mí estaría marcando una continuación de este movimiento, atravesando las dos resistencias que ha marcado, las dos últimas, sin apenas realizar ningún retroceso. 92,74. Si lo rompe hacia arriba, más 3 de fuerza. De momento está más 1 porque se mantiene por encima del 91,50. Para vender, va a ser también sencillo. El 90,76. Si lo rompe hacia abajo, menos 2 de fuerza. Y para darle un menos 3 al dólar, que ya tendría que estar muy bajista. 90,50, 90,45. Es una zona de soporte fuerte antigua. A ver un momento. Sí, voy a utilizar esta zona, este mínimo. Es un nivel que está muy cerca, pero también sería otra señal de que rompe dos niveles seguidos. Y eso me indica también mucha debilidad. Es lo mismo que estoy haciendo arriba con el más 2 y el más 3. Recapitulando el dólar index. Muy sencillo. Estos son los niveles del futuro, del dólar, del futuro, no del euro dólar, ¿vale? Del dólar index. Si el precio se mantiene por encima del 91,50, para mí favorecen compras. Si se mantienen por debajo, favorecen ventas, ¿vale? Y esos son los niveles. Vamos ahora al euro. Cuando rompa esos niveles, o que se encuentre por encima, no significa que yo vaya directamente a comprar. Ahora, por ejemplo, el dólar está más 1, porque está en 91,500, por encima. Pero yo no tengo ningún trade, en euro dólar, ni con el dólar. Estoy esperando. Pero ya sé que voy a querer una compra. Me favorece una compra, ¿vale? Listo. Vamos al siguiente instrumento. En este caso, hablamos del futuro, del euro, el 6E. Estos son los niveles de la semana pasada, creo, de hace dos. Semana pasada, ¿no? Porque yo no estuve el lunes, de hace dos semanas, dando bastante debilidad también. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Eso se hace en un momento. Y ver el euro. Obviamente se van a aparecer bastante, ¿vale? Porque tienen mucho peso el uno con el otro. ¡Guau! El euro está en un punto increíblemente importante. Ahora, el 18,70. Estamos en un sitio muy... En un punto muy significativo ahora mismo, ¿vale? El futuro del euro. Pero bastante significativo. En semanal la tendencia todavía sigue alcista, la verdad, ¿eh? No os voy a engañar. ¿Vale? Pero en diario la cosa está diferente. En diario... Está un poquito más bajista. Está teniendo un poquito de continuación de la semana pasada, aunque se ha vuelto a meter por debajo del 18,70. ¿Es ese nivel el mismo? Madre mía, increíble. Claro, es que vosotros a lo mejor no lo veis, pero yo sí estoy viendo una cosa. Bueno, simplemente un nivel antiguo que fue el que paró. Justo el mismo nivel. Bueno, cosas que yo veo, simplemente. 18,77 en el futuro. Eso es un nivel muy, muy importante, ¿eh? Yo seguiría menos... A ver, un momento, esperar. Menos 2 por debajo. Correcto. 18,77. Está peleando con él. Puede que se quede en esa zona, también os habéis un tiempo, ¿eh? Aceptándose. Puede quedarse por aquí, también os habéis. Son niveles importantes. Y a veces, en los niveles importantes, se queda... Usted puede estar batallando, peleando, parece que lo rompe, vuelve, lo recupera, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy en cuenta, también. Que los soportes y resistencias no siempre tienen por qué tener un comportamiento de o rebota o lo rompe. Se puede quedar ahí, haciendo daño y haciendo intercambio, también. Pues va a ser el 1,20 aquí en el futuro, la verdad. Está un poco lejos, pero... A ver, un momento... Es que hay muy poquita volatilidad. Entonces, sí. Vale. 1,20 en el futuro va a ser el nivel, ¿vale? Mientras se mantenga por debajo, voy a estar menos 1 el euro. Debido a todo el comportamiento de la semana pasada, ¿vale? Que queréis ser un poquito más agresivos por aquí por intradía, a lo mejor ya empiezo a dar alguna señal antes de que llegue al 1,20, ¿vale? Pero la zona, digamos, clave es el 1,20, para mí, que delimita compras y ventas en el euro, ¿vale? 1,20. Si se da la vuelta y rompe el 20,50 y el 1,21, pues ya estaría ya más 2 y más 3, respectivamente. ¿Vale? ¿Correcto? ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís? ¿Estáis atendiendo? ¿Estáis dormidos? ¿Estáis tranquilos? Hoy es una clase para... Que hoy es la clase para vagos, ¿eh? La más vagos que pueda ser, porque vengo yo, os lo hago del todo, veis los niveles y hasta luego. Eso sí, luego esperad en psicología que os vais a enterar. Por la mañana la de vagos y por la tarde la de... Los que se esfuerzan. Si rompen el 1,18, menos 3, estamos fuera. Muy débil el euro, ¿vale? Estos son los niveles, para mí, importantes en el futuro del euro, el 6e, zona que delimitaría debilidad o fortaleza, el 1,20. ¿Vale? Esos son los niveles. Hoy es festivo en Estados Unidos, Rafael. Entonces lo he comentado antes, al principio, y espero que sea un día bastante lento en general. Que, por cierto, si alguien quiere investigar, el otro día leí un artículo de la... El papel decisivo de la independencia de Estados Unidos, el papel que jugó España. El papel que jugó España en la independencia de Estados Unidos, en la guerra que tuvieron contra los ingleses. Entra la corona, contra los británicos. España jugó un papel decisivo, ¿eh? En la independencia de Estados Unidos. Os animo a que lo miréis si os gusta la historia. Y luego mira cómo nos lo pagan. Alan, jaja, para vagos. Buena esa. Aquí seguimos en observación. Muy bien. Es importante. Hay que observar a los pacientes. Hay que observar a los instrumentos. Hay que observar el mercado. Hay que observar las cosas. La observación es la madre de... Y la paciencia es la madre de la ciencia. Aquí en Colombia también es festivo. A disfrutar. Caesar. Un saludo y un abrazo muy fuerte a mi gente de Colombia. A disfrutar al máximo. No todo es también trabajo y laborar, laborar, laborar. Hay que también hacer algún descanso. Eso siempre es bueno, ¿vale? Futuro de la libra. Estos son los niveles de hace dos semanas. La verdad es que funcionaron más o menos. Dieron buena... Desde el inicio, por debajo del 1,40. Bastante debilidad. Pero vamos a ver. Porque no ha cambiado mucho tampoco, ¿eh? Realmente. La verdad, os diría. Y aunque la libra parece que se ha movido más que el euro... Bueno, el euro sí que es verdad que está débil, ¿eh? Vamos a ver. Euro pound. Esto es euro contra libra. ¿Veis que tiene una corriente bajista? Un flujo bajista. ¿Vale? Entonces... La libra está un poquito más fuerte que el euro. John dice... Máster, Colombia es el país con más festivos al año. Jejeje. Si hay mucho vago. La vagancia. La vagancia no es buena. Mi abuela decía eso. Decía una cosa. Decía... Del trabajo viene todo. De la perrería nada. Decía eso. De la perrería nada. Del trabajo viene todo. Pero decía así. Con esos acentos, ¿no? De pueblo. De la perrería no viene nada. Del trabajo viene todo. Y mucha razón tenía la mujer. Muchísima. Pero, John, no te preocupes. Porque aquí en España también somos bastante expertos en eso. Tenemos un montón de festivos. Un montón de puentes. Y no, no, no. Aquí es igual, ¿eh? O sea, no penséis que es para el diferente, ¿eh? Ha cambiado mucho últimamente. Es verdad que, hombre, en España se trabaja bien. Pero, ojo. Aquí tenemos no sé cuántos festivos al año. Un montonazo de festivos. En 2021, pues no tantos, ¿eh? 14. 14 días festivos. Pero siempre luego hay una fiesta de no sé qué. Fiesta de no sé cuánto. Fiesta de tal. Jeje. Sí, somos paisas desde Medellín, dice Andrés. Un saludo a todos mis paisas. Todos mis parceritos. Más parceros. Mis paisas. En Perú es peor, dice Jesús. En general, todos los países de habla hispana se supone que nos tomamos la vida con cierta calma. Que, por un lado, a mí me parece bien, ¿eh? Ojo. Que también el otro extremo de estar todo el rato, trabajo, estrés, de todo tan así, también no es bueno. Tenemos equilibrio, equilibrio. Porque si te pasas del otro, tampoco es bueno, ¿no? Estar estresado todo el rato por el trabajo o por la vida. No sé. Yo creo que hay que mantener, tampoco es estar todo el día en la tumbona, ¿no? Pero, un equilibrio, chicos. Pues la libra, lo que os decía, es que tiene un poquito más de fuerza que el euro. Tiene un poquito más de fuerza que el euro. Y estos niveles voy a tener que cambiarlos un pelín. Pero, más o menos, se mantienen igual. O sea, los niveles son los mismos, no van a cambiar. Le voy a dar un 39 menos 2. Vamos a ver un momento. En qué momento cambiamos. Buscamos compra de libras, porque sigue estando muy débil, ¿eh? Igual, aunque haya retrocedido un poquito. Lo veo como un, simplemente, sacar a vendedores tardíos, ¿no? Esa va a ser mi zona delimitante, yo creo. Sí. En Colombia hay 14. Mira, pues en España, en España 14. En Colombia 18, ha dicho Javier. Yo lo he mirado ahora, de 2021, 14 festivos en España. Cuatro más, tampoco es mucho más. Y luego tener en cuenta que en España hay sitios que a veces, imagino que será igual en Colombia, es festivo en Madrid. Y en todo el resto de España se trabaja, pero en Madrid es fiesta. San Isidro, el Santo de Madrid, o en Barcelona, o en Andalucía, o en comunidades autónomas, que es su festividad, y ahí es festivo, ¿no? No es festivo nacional, pero en esa zona es festivo aquí en Madrid. Pues en el patrón de Madrid. San Isidro, labrador, que tiene una historia también muy interesante. Y, obviamente, y el 2 de mayo también. Bueno, entonces... La zona para mí que va a delimitar compras o ventas, esta es la diferencia con el euro, es el 1,39, ¿vale? Si se mantiene por debajo, menos 1, pero necesito que rompa el 37,88 para estar menos 2. He aquí la diferencia con el euro. El euro ya estaba menos 2 aquí, ¿vale? Lo que significa que si rompe el futuro de la libra, el 39,33, ¿vale? Dejarme que lo ponga exacto. Si rompe el 39,33 hacia arriba, yo ahí ya le voy a dar uno a la libra, ¿vale? A la libra, y voy a estar con cuidado, diciendo, oye, cuidado, que puede empezar a haber aquí fuerza, ¿vale? Que rompe el 1,40 hacia arriba, más 2. Y si atraviesa el 40,56, más 3 de fuerza, ¿vale? Esto en el futuro de la libra, creo que está bastante bien, bastante claro hecho. El menos 3, ¿cuándo le voy a dar yo un menos 3 al pound? ¿Vale? Si saca el mínimo que marcó la semana pasada, que es un mínimo importante, el 37,33. Ahí estaría menos 3 de debilidad, ¿vale? Por lo tanto, zonas que delimitan compras y ventas en... o debilidad y fuerza en el futuro de la libra, el 1,39,33. Por encima, me favorece compras, por debajo, venta. Con los niveles. Con los niveles. ¿Listo? Vale. A ver, ¿cuál creéis que puede ser...? ¿Cuál es el país que tiene más festivos del mundo? Para poner las cosas en perspectiva. Puede haber una... Tiene que haber una explicación. Hay una explicación que podríais sacar si empezáis a pensar. Sé que es una cosa que no tiene nada que ver, pero estoy haciendo trabajar vuestra mente en varias direcciones. Y eso parece que no, pero estáis haciendo un músculo que no sabéis el músculo que estáis haciendo. ¿Vale? Músculo cerebral. ¿Ok? La libra. Yo voy a tener cuidado porque de momento tiene fuerza, pero todavía sigue con la inercia del sentimiento bajista por el dólar y demás. Aunque tiene fuerza, voy a estar atento en cuanto empiece a cambiar para ponerme quizás en venta. ¿Vale? Hemos hecho dólar, euro, libra. Vamos a hacer ahora el futuro del yen. Haití, dice Alan. Pues os voy a dar una pista que... Vamos, no lo había yo pensado, pero los... Lo acabo de leer y digo, joder, es que es una idea, es verdad. Los países que más festividades van a tener serán los que tengan más religiones. Es decir, un país, por ejemplo, como nosotros, o Colombia o España, pues la mayoría, la mayor parte de las personas son cristianas, católicas. ¿Vale? Entonces, pues vamos a celebrar las festividades del cristianismo o tal. Pero si tú tienes en un país, tienes budismo, hinduismo, cristianismo, islamismo, pues celebramos, claro, celebramos todo, ¿no? El país que tiene más festividades, días festivos en el mundo, es Cambodia, con 28 días de vacaciones al año. Muchas de estas festividades están relacionadas con el budismo. ¿Vale? ¿Vale? Le sigue Sri Lanka, 25. Le sigue la India, que tiene también, pues como tiene tantas religiones. Y luego le sigue Colombia, pone con 18. Ojo, ¿eh? Colombia, con 18. 12 son católicas y 5 civiles. ¿Vale? Cambodia, Sri Lanka, India, Kazajistán y luego ya Colombia, Filipinas, Trinidad y Tobago. China, Hong Kong, Tailandia, Turquía, Pakistán. Joder, pues España no ni aparece, ¿eh? Somos unos currantes. ¿Vale? Ya si un día os presentáis a saber y ganar y os preguntan algo de esto, pues ya está, ya decís... ¡Cambodia! ¡Sí! ¿Quién quiere ser millonario? Y te llevas el premio. O sea, nunca se sabe. Oye, ¿cuál es el país del mundo que tiene más festividades? ¡Cambodia! Ya está. Te lo van a preguntar. Lo sabes que eso entra seguro. ¿Vale? Y ahora vuelves al trading. Y esto lo que haces es que estás haciendo un músculo. Estás haciendo lo que se llama el dual thinking o pensamiento lateral también. Lateral thinking. ¿Vale? Vamos a ver el... Hola mundo. Hola Cristian. Te ayuda también eso a abrir un poquito la mente. Abrir un poquito la mente, ¿no? Vale. Pues esto es el yen japonés. El futuro del yen japonés. Que está bastante lento y no sale de esta zona. Está muy lento, muy lento, muy lento. No lo veo ni muy fuerte ni muy débil. Es cierto, bueno, tuvo una tendencia hace unos años bajista muy potente con el QI. Estaba en mensual, ¿eh? Esto es semanal. Bastante rangado. Haciendo un canal alcista, pero que casi es prácticamente como un rango lateral. Tiene muy poco ángulo. Muy poca angulación de movimiento. Este es el diario, el gráfico diario. Y bueno, las semanas pasadas fue capaz de romper ese mínimo del 0,90. Y ahora vamos a ver si se mantiene por debajo o no. La tendencia está claro que es bajista, ¿vale? Eso no lo vamos a negar. La tendencia está claro que es bajista. Eso no se puede negar. A ver un momento. Vale. He perdido el chat. ¿Dónde está el chat aquí? Listo, listo. A ver, esperenme un momento, chicos. Aquí. Entonces, para el yen, aunque la volatilidad no es muy alta, voy a intentar dar los niveles lo más limpio posible. El 90, 18. Vamos a usar el 90, 20. Hombre, si se mantiene por debajo, claramente es un menos 2. Porque ha conseguido romper y mantenerse por debajo de ese soporte anterior, ¿vale? Por lo tanto, bueno, lo único es la volatilidad. La volatilidad del yen está bastante aburrida y, bueno, para mí favorecen ventas. Eso ya os lo digo. Eso está claro. 89,60 menos 3 si consigue romperlo, que es el mínimo de la semana pasada. Y luego, en la zona donde pudiera haber un pequeño cambio, que todavía no lo tenemos porque tendría que hacer fallos, hacer nuevos máximos, empezar a cambiar la serie. Voy a utilizar el 90, 60 porque es el nivel más cercano o más limpio. La volatilidad no es muy alta. Si se da la vuelta y atraviesa el 90, 60 hacia arriba, yo tendría cuidado de vender, a lo mejor, ¿vale? Porque puede empezar a tener algo de fuerza. Y hay que ver cómo rompe ese máximo anterior, ¿vale? Atentos. Después, voy a tirar todo de los máximos anteriores, todo. 91, 20. Que estaría un más 2 de fuerza y necesito más espacio, el 0,92, número redondo. Que lo tenemos ahí. Si lo hace, más 3. Le tengo que dar bastante espacio porque necesito que me convenza para la compra, ¿vale? Para la venta no necesito que me convenza tanto porque lo tengo claro que la psicología es bajista. No sé si me explico. Pero para la compra, este más 2 es importante que haga una rotura fuerte. Y si realmente es un cambio de tendencia, espero que haya movimiento muy fuerte y se mueva más. Lo tiene que currar. Está más lejos el más 3 de la dirección actual del precio que el menos 3, como es lógico. Porque la tendencia es bajista. ¿Me explico? Esto es importante que lo entendáis. Estoy intentando todo el rato explicaros el análisis, cómo lo estoy haciendo. Y ya veis que con soporte y resistencia en realidad no necesitas más. Aunque luego no lo utilices para entrar. Marcas estos niveles que son visuales, máximos y mínimos, limpios. Y te va a dar muy fácilmente la dirección. Porque cuando el precio rompa de verdad uno de esos niveles, pues hombre, eso la gente lo está viendo. Cuando rompa un nivel, cuando saque este mínimo, eso lo ve todo el mundo. Yo creo, ¿no? O sea, no es algo que digas, no, es que no lo veo. Todo el mundo va a ver que hace un nuevo mínimo, ¿verdad? Y eso es algo bastante lógico, obvio. ¿Vale? Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta. Para que luego, si queréis hacer este tipo de análisis que estoy haciendo. Veréis que cuando opero, por ejemplo, no es igual. El tipo hago un análisis parecido, pero no es lo mismo. Ahora estoy haciendo la preparación. Bueno, lo digo porque intento explicaros cómo lo hago para si vosotros queréis hacerlo luego por vuestra cuenta. 90-60, la zona que delimita compras y ventas, para mí, o fuerza y debilidad en el futuro del yen japonés. Vamos a mirar al dólar canadiense y después miramos al os y al kiwi. Y está hecho el día y la sesión para esta semana. Esto es el dólar canadiense que había estado teniendo unas semanas de tendencia brutalísima, alcista, con una fuerza increíble. Estos son los niveles de hace dos semanas, me parece. Ya marcaba yo ventas aquí por debajo del 81-61. Todo correcto, todo bien, pero ahora hay alguna diferencia con las nuevas informaciones que están llegando. Este paciente muestra un doble suelo o una incapacidad de atravesar ese soporte. Y eso puede denotar que haya otra vez interés de compra alcista en el canadiense. ¿Cómo te gusta el australiano, eh, Cris? A mí me gusta mucho. Uno de los mejores trades que yo hice un día, alguien me preguntó, bueno, mejores. No es que sea de los que más pips gané, porque medir un trade por los pips tampoco es... Fue en euro o sí, además fue con el Fibonacci. Creo que era el 2015. Perdonad, creo que era el 2015. Un corto de Fibonacci. Por aquí. Que hice yo creo que mil y pico pips en 800 pips en una semana. Una locura de trade de estos que se va al precio con el Fibonacci. En el euro o sí, qué recuerdo. Fíjate cómo me acuerdo, eh. Fue un trade espectacular. De estos que no te esperas. Y en muy poquito tiempo se mueve un montón a tu favor. Yo, por supuesto, en ese momento estaba muy novatillo. Estaba aprendiendo, hombre. Ya llevaba un tiempo, pero estaba aprendiendo, mezclando muchas cosas. Y aunque pillara ese trade bueno, probablemente yo no era consistente seguramente en aquella época. Y lo acabaría devolviendo con otras tonterías, otros sistemas. También es cierto que operaba muy poco cantidades pequeñitas, eh. Eso también es cierto. Os cuento la experiencia, ¿vale? En el euro o sí, de estos trades que no se te olvidan que dices 800 pips en un trade, en una venta, en unos días. Vale, esto es el futuro del canadiense. Como digo, todavía yo estoy débil, eh. Todavía. Mientras se mantenga por debajo del 81,30. Estoy débil todavía si se mantiene por debajo del 81,30. Que rompe el 80,25 hacia abajo. Entonces menos 2 para mí de debilidad. Si atraviesa... Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a mantener... A ver, dejadme ver un segundo. Vamos a ver esto. Ah. A ver, estoy viendo alguna cosa que todavía me indica que el canadiense, ojo, eh. Todavía tiene bastante, bastante fuerza. Así que le voy a dar solo un menos uno, si se mantiene por debajo del 81,30. Vale, si lo atraviesa hacia arriba, yo ya estaría probablemente diciendo, cuidado, que puede haber compra, ¿vale? El 81,30. 82,06. Más 2, si lo rompe hacia arriba. Vale, ya está hecho. No tiene mucha volatilidad, eso sí, pero está muy interesante, ¿vale? Es decir, que esto me va a ayudar a varias cosas importantes. Por esto os digo que lo del pensamiento lateral es importante, porque os ayuda a esto, ¿vale? Es decir, esa tontería que hemos hablado antes de Camboya, estás pensando en dos cosas. Estás haciendo el trading, el análisis, mientras tu cerebro está manteniendo otros datos, otras cosas, que no tienen por qué tener una relación directa, ¿vale? Es decir, el canadiense, yo lo veo el futuro, viendo el futuro, veo que la tendencia, bueno, el semanal sigue alcista y tiene mucha fuerza, ¿eh? Pero en intradía sí que ha tenido aquí un poquito de problema, vamos, en estas semanas anteriores, ¿vale? Ha tenido un poquito de problema, pero el mínimo es ascendente. Entonces, lo que quiere decir que, a lo mejor, esta semana también está fuerte, si rompe el 81.30 hacia arriba, ¿vale? Es pudiera estar fuerte el canadiense y el dólar a la vez, ¿vale? Es decir, yo puedo evitar querer tocar el dólar cat, que bueno, de momento ahora me está dando una señal de venta de libro, ¿eh? De libro de texto, de colegio, de primero de primaria, Fibonacci bajista. ¿Cómo es un Fibonacci bajista? Hola, queridos alumnos, bienvenido a tu primer día de clase. En esta clase de hoy vamos a enseñarte un swing bajista, un retroceso, y cómo el precio rechaza en el 382, en la dirección original del swing bajista. Esto sería de primero de primaria, ¿vale? Y además es que es un del libro de texto porque la limpieza que tiene. Si quitamos esto, esto, olvidamos eso, solo ves esto, ¿vale? La limpieza que tiene es una limpieza importante, más o menos limpio. Un poco volátil, pero limpio. Aquí tenemos una entrada importante, que me está indicando ya que el dólar contra el canadiense es posible que otra vez reanude su tendencia bajista. Pero el dólar está fuerte, entonces yo lo que voy a querer hacer a lo mejor es ir rápidamente a EuroCat, que esto sí que me interesa. También el dólar cat, ojo, ¿vale? Pero puedo pensar que este par pueda tener un movimiento mayor que el dólar cat. ¿Me explico? Porque si comparamos el EuroCat aquí en diario, por ejemplo, euro contra canadiense y dólar contra canadiense es que no hay color. Es el sol y la luna. La luna, el sol. Perdón, he puesto otro planeta. La luna, EuroCat. Y el sol, dólar cat. Es decir, el cat está fuerte. Es posible, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta esto. Utilizar ese pensamiento lateral que digo. Cualquier par, ahora vamos a verlo en el australiano. Cat gen, pues lo mismo. Cat gen, por ejemplo, pues está muy interesante para continuar su tendencia alcista. Pudiera ser que continuara su tendencia alcista. Como siempre, todo trade y toda operación lleva asociada a un riesgo que debemos de aceptar, entender, identificar antes de entrar y de operar para luego que luego no vengan las sorpresas y las duchas frías. No tener miedo al emprendimiento porque es como emprender. Cuando lo que os decía el otro día, no es que yo tengo miedo de perder dinero, de que me hagas top loss. Es lo mismo decirme que tienes miedo de emprender o montar un negocio. Si tienes miedo de perder dinero o montar un negocio, el trading no es lo tuyo. No tengas miedo porque si no, operar con miedo, montarte un negocio con miedo, no es buena idea. ¿Vale? Esto es el canadiense, zona que limita para mí debilidad fortaleza 81.30. De momento sigue un poquito débil, pero está muy cerca de cambiar, ¿vale? Y la tendencia realmente es alcista, todavía en semanal. ¿Estáis conmigo, chicos? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Por favor. Pestañee dos veces para sí, pestañee una vez para no. Si le están apuntando con un arma, pestañee dos veces, por favor. Pestañee una vez para no. Australiano, ¿tu favorito, Cris? Ha roto estructura bajista, con confirmación además, y tiene buena pinta para hacer una continuación bajista, aunque ahora está en retroceso. Vamos a ver, quizás quiera ir a volver a testar, a probar ese 0.76, que es un nivel muy importante, muy importante, el 76. Mientras el precio siga por debajo del 0.76, a mí me gusta para ventas el OSI. 75.30, que es justo donde estamos ahora. Lo malo es eso, que también no tiene mucha volatilidad. Hoy podemos hablar de eso, de los miedos. ¿Qué os parece? Porque tengo varios temas, pero el tema del miedo es que es un tema tan importante. 74.80, ¿vale? Esto es así. Listo, el OSI. Joder, vaya revisiones generales que nos marcamos aquí, ¿eh? De locos. Caviar, esto es caviar. Ese momentum, ese origen, ese... origen del movimiento, ese push. Es el más 3 del australiano. Bien, zona que delimita compras y ventas o debilidad fortaleza, 76. 0.76. Mientras sigamos por debajo, yo sigo menos 1. Si sigue por debajo de 75.30, menos 2. Si rompe el mínimo... Perdón, vamos a poner esto bien. Sí, voy a dejar este mínimo. Podéis usar también el otro mínimo, ¿vale? Este, un poquito más agresivo, este primer mínimo. 75.30, menos 2, que estáis jugueteando ahora, justo tocando, luchando ese nivel, esa resistencia. Si no es capaz de mantenerse ahí el precio continuo bajista, lo emparejo con una fuerte y intentaré vender. O mañana, o pasa mañana, intentaré ponerme a favor de esa debilidad del futuro del australiano y del australiano. Máster, el petróleo sigue fuerte, pero se podría decir que se encuentra en una zona importante semanal, Neymar. Pues sí, se podría decir los 75, ¿no? 77. Me ha gustado ese trade del DólarCat, macho, qué bonito, ¿eh? Esta, vamos, esta señal, ¿no? Esa ocurrencia tan linda. Que ya está dando éxito también en otros pares, como el EuroCat. Ahí había entrada, ¿eh? Os digo. Pero bueno, no pasa nada porque el mercado se va a mover infinito. O sea, a mí me da igual si no entro aquí. El mercado se va a mover. Hoy, mañana, pasa mañana y siempre, más o menos. Porque si no se mueve, desaparece. Esto es el petróleo y está rompiendo el 75 en zona muy importante. Y es posible que rompa el 77. Lo vimos la semana pasada, Rafa. Hoy no toca commodities, pero vamos, que... Deymar, perdona. Sí, está en una zona muy importante. Estar atentos también por un breakout y un posible retroceso fuerte. Que eso también está en el... puede ser una opción, ¿eh? Para terminar, y no por ello menos importante, el 6N, New Zealand dólar. El futuro del dólar neozelandés. Vamos a hacer una limpieza, un lifting. Quiero todo limpio. Lo que más me interesa es el precio. El tiempo y el precio. Bueno, bastante limpio en semanal. La tendencia todavía sigue siendo alcista. Y, de hecho, tenemos un par de señales de compra, ligeramente alcistas. Que, vamos a ver si de momento... El kiwi, ojo, ¿eh? Ojo con el kiwi, que se mantiene muy bien defendido en esta zona. En la tendencia alcista está aguantando bastante bien. 69,50. Ese nivel es importantísimo. Le voy a dar menos uno por ese fallo de hacer un menú... Por ese failure de arriba y por la correlación con el OSI. Pero... Me parece que está más fuerte que el australiano, ¿vale? Menos uno el neozelandés por debajo del 0,70. Voy a tener cuidado con el kiwi dólar. O sea, que no es un... Estoy ligeramente bajista, pero... O con el, vamos, con el neozelandés. Voy a tener cuidado en general, ¿eh? 69,50 menos 2 si lo rompe. Cambio de tendencia por encima del 0,70. Si lo rompe hacia arriba. Me empezaría a buscar compras. Bueno, aquí está más volátil, ¿eh? Si atraviesa después el 0,71... Le voy a dar un más 2. En el futuro, ¿vale? Del kiwi. Ya después de esto, 71,66. O sea, 71,70. También se puede redondear. ¿Listo? Entonces, si el menos 3... Tendría que romper el 69. Podría romper el 69 y ya daría un poquito más. Así que, confirmación. Se estaría alejando de los soportes en ese 69. Menos 3. Entonces, este es el futuro del neozelandés. La zona que delimita compras y ventas para mí, o debilidad y fortaleza, es el 0,70. El futuro, ¿eh? El futuro. ¿Vale? Y voy a tener muchísima precaución con este instrumento. A la hora de operarlo. Sí que tiene buenas ventas y fallos de hacer nuevos máximos. Pero, también está teniendo unos mínimos ascendentes ahí y puede cambiar el 70. Está muy claro, ¿no? Así que estar atentos con el neozelandés. ¿Vale? Estos son las principales monedas de Forex ahora mismo. Y la que veo más fuerte, de momento, Libra, Dólar, Canadiense, ¿eh? Os diría. Hay que ver cómo se desarrolla la semana. Ya sabéis que yo solo estaré dos días con vosotros. Sí, señor. Correcto, Paco. Nos está dando compras y solo menos uno. Porque el euro está menos dos, ¿no es correcto? Está a puntito de estar menos dos. El australiano está menos dos, por ejemplo. ¿Vale? A ver un momento, déjame ver el cat. A ver qué niveles he puesto. Es que todavía sigue bajista, querido Paco. Esto es lo malo, ¿vale? Esto es lo malo del trading. Es decir, yo sé que está fuerte. Me está dando una señal de compra. Lo sé. Lo veo, Paco. Lo veo. Sí, sí. Yo te entiendo. Pero es que todavía tiene que romper esto aquí, para arriba. No puedo dar por hecho que esto lo va a atravesar. No sé si me explico. Aunque sé que ya está fuerte, por ejemplo, en DolarCat, ¿no? Vamos a verlo en DolarCat, hacia abajo. Esto es DolarCat, ¿vale? Ya veo que el precio es incapaz de hacer un nuevo fallo, ¿vale? De un nuevo máximo, perdón. Entonces, hasta que no rompa esto todavía... Aunque me esté dando la señal, sí, es cierto que ya me está dando una señal de venta aquí, con Fibonacci, en algunos pares. ¿Vale? Incluso con el DolarCat. Pero, ¿ves? ¿Ves? Nada te garantiza que esto vaya a ser roto. El cambio de estructura, mira. O sea, necesitamos todavía... Como no puedo saber, no puedo utilizar solo un swing para decir que ya está a cambiar la tendencia. Necesito la serie, la estructura. Yo te entiendo, ¿eh, Paco? Pero sí, está a menos uno, sí. Te puede dar una señal de compra y sigue estando menos uno. Pero está a 30 pips de estar más uno. Todavía le faltan 30 puntos, ¿vale? Está a 81.015. Y en cuanto rompa el 81.30, ya... Long o nada, compra o nada. ¿Vale, Paco? No sé si me explico. En toda esta zona, todo este margen, pues a ver... Pueden ocurrir señales de compra y sigo menos uno. Lo que no puedo es ir adelantándome y anticipando y diciendo, vale, si la serie está bajista, el precio está haciendo esto. El precio está haciendo así. Y como ahora, ¿vale? El precio está haciendo máximos y mínimos descendentes y ya porque haga un fallo de hacer un mínimo ya voy a empezar a comprar, no tiene que romper el máximo anterior, ¿vale? Porque haga este fallo, esto solo es una primera indicación. No puedo decir, ah, ha hecho un fallo, yo ya empiezo a hacer... me pongo en compra y ahora de repente hace así y te rompe esto. Y nunca saca el máximo anterior. No sé si me estoy explicando. Necesitamos que... cambie... Este es un triángulo. ¿Vale? Creo que está bastante claro, ¿no? Chicos y chicas, esto ha sido la clase de hoy. Un verdadero placer estar con vosotros en esta revisión general del mercado Forex. Atentos. Esta semana, como digo, estaré solo dos días con vosotros. Hoy y mañana. Intentaré operar y hacer algo de trading si me da tiempo mañana también, a ver qué pasa. De todas formas, como digo, nos vamos a ver dentro de una hora. ¿Por qué? Porque dentro de una hora vamos a estar mirando la sesión de psicología de todos los lunes. Psicología de trading y hoy me apetece hablar del miedo. ¿Qué os parece? Podemos hablar de ese tema que ha salido antes y me parece interesante que hablemos de esto. Psicología de trading 18.30. El miedo. Los miedos. He hablado más veces de los miedos, pero hay muchos aspectos del miedo que no hemos hablado, que no hemos visto, que hay que revisar. Y os recomiendo a todos, encarecidamente, que vengáis. Dentro de una hora, ¿vale? A partir de una horita estaré por aquí con vosotros. Claro que sí, David. A disfrutar. Dice, me voy a la piscí con mi niño a disfrutar de la familia, del veranito, del agua. Hay que bañarse, hay que mojarse. Hombre, que nos dé el sol. Vitaminas. Claro que sí, la vais a disfrutar. Te la ves luego y ya está. Lo bueno que tiene es que se quedan grabadas. Eso es lo bueno que tiene. Las podéis ver a vuestra conveniencia. De nada, chicos y chicas, deseo que tengáis un excelentísimo día y una excelentísima semana. Gracias a todos por estar aquí conmigo este ratito. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a los que estáis aquí en vivo, como los que estáis también en diferido. Bueno, seguimos dentro de una horita con la psicología. Buen lunes a todos. Chao, chao.